Ya. Y ahora voy a por la lista porque cada vez que traigo una lista se la doy a alguien y lo voy haciendo todo de memoria. Y ahora no está mordiendo el arnés, que bien. Avanza un poquito más y ya la caigo. Vale, ya se quiere. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No. Ven. No quiere.